En el coliseo cubierto Luis F. Castellanos tuvo lugar este viernes la celebración del Día del Servidor Público. El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas, destacó la fecha y resaltó la actividad cumplida con ellos. Saludos compañeros en estudios, amables de la audiencia de las noticias. Esta hora con el alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Eljas. ¿A qué actividad asistimos, alcalde? Sí, la actividad interna de la alcaldía para los empleados públicos, para los servidores, para los prestadores, donde reconocemos los años de trabajo, los logros alcanzados, donde hablamos de lo que está pasando en la ciudad, de cómo seguir trabajando y darle las gracias a ellos por todo su esfuerzo que hacen por Barranca Bermeja. También el secretario del Interior, Leonardo Gómez Acevedo, y el secretario de Hacienda, Juan Pablo Ariza, se refirieron a este reconocimiento. Bueno, muy agradecido con el gobierno, con el señor alcalde, por el reconocimiento que hoy me hace como líder de la seguridad, en la garantía de las diferentes medidas que hubo que adoptar durante la pandemia. Seguimos haciendo el trabajo, seguimos comprometidos, y en agradecimiento también a todo el grupo de trabajo que me ha acompañado. El reconocimiento que se le da a los servidores públicos de los medios oficiales que trabajan en una empresa como es el distrito en procura del bienestar de los barranqueños. Siempre deben tener en cuenta el sentido de pertenencia, de colaboración, de trabajar siempre en equipo con el bienestar de la comunidad. Y finalmente, el gerente de la empresa de Barranca Bermeja, Carlos Arturo Vázquez, y el secretario de Salud, Fernando Castro, hicieron lo propio. Bueno, un reconocimiento a toda esta labor que se viene haciendo desde el gobierno distrital, desde Aguas de Barranca Bermeja, y decirle que estamos entregando resultados positivos en el bienestar de toda la comunidad de Barranca Bermeja. Importante, comenzamos obra la próxima semana, la vereda La Independencia, Villamari. Estamos trabajando con el 22 de marzo para todo el proceso de legalización y lograr con ellos también todo lo que tiene que ver con redes de acueducto y alcantarillado, y con cada uno de los asentamientos estamos interviniendo ahí. Son anuncios importantes que le entregan bienestar y calidad de vida a todos nuestros usuarios. Bueno, sí, un evento organizado por la alcaldía distrital en reconocimiento hoy en día del funcionario público a todos los servidores públicos de la alcaldía distrital. Es un trabajo de un equipo que, liderado por nuestro alcalde, pues ha logrado hacer un avance importante en temas como salud, educación, infraestructura. Por la celebración de esta fecha, hoy no hubo atención al público en la administración distrital. Gracias por ver el video.